Es sin costo, lo que sea aquí en algunas emergencias va a haber algún equipo de, por ejemplo, de sábana, de toallón, de blanco, como se dice, pero la idea es que ellos esos elementos los traigan cuando haya este programado. Si hay alguna emergencia, como decía, bueno, vamos a tener algo aquí para solucionarlo en el momento. Y esto en un debate, por eso es muy lindo trabajarlo en equipo. Y veíamos quién podía ser la persona para que esto pueda coordinarnos. Y bueno, como Cristóbal nos acompañó en ese proyecto, creemos que es la persona indicada para que él, que tiene permanentemente contacto con todos los centros de salud, con los agentes sanitarios, con los enfermeros en la zona rural, y obviamente que cuando haya un traslado, él en muchos casos va a saber que se está trasladando y que esa persona, por ejemplo, no tiene donde pernotar. La idea es que él coordine de la mejor manera y en lo que esté a su alcance, pero siempre conocedor del tema, para que nosotros, que somos menos conocedores en este tema, no hagamos por ahí algunos líos. ¿Esta residencia va a funcionar solamente para aquellas personas que tengan algún tema relacionado a la salud o por cualquier otro trámite que deban realizar aquí en la ciudad y deban viajar desde la zona rural de la ciudad? La prioridad la van a tener las mujeres embarazadas, nacer en Diosano, un programa que tiene aquí el área departamental de salud. Y por otro lado, todas aquellas personas que tengan un familiar internado y que no tengan donde pernotar. Obviamente que si hay lugar y hay una persona que viene a hacer un trámite, bueno, coordinará a Cristóbal y le cederá el lugar. No, pero esas prioridades las va a tener en el orden que yo les mencioné anteriormente.